Estaba la Virgen de San Nicolás y la Virgen de la Difunta Correa en este espacio y lo cierto es que lo que hicieron los delincuentes fue reventar el candado con el que cuenta él mismo y llevarse las imágenes que estaban en el interior, claramente intencional fue el hecho, está claro que tenían como objetivo estas vírgenes, ahora la pregunta es por qué, cómo puede ser. Estamos junto a Laura, ¿hace cuánto tiempo te acompañaba esta Virgen en tu comercio? Hola, hace 22 años que me acompaña la Virgen, 22 años y bueno, y el dueño anterior me lo había dejado, o sea que del año 90 hace que tengo la Virgen en el negocio. Llegaste ayer y no estaba, ¿qué pensaste? La verdad que llegué y me di cuenta al rato, porque yo llegué 9 y media de la mañana y cuando salgo a Barrera al ratito que había abierto el negocio veo que no estaba y bueno, ahí me agarró una desesperación, tristeza, salí a buscar a ver si podía encontrarla, capaz que alguien la había dejado tirada, la habían hecho de maldad nada más y bueno, no fue así, se la llevaron. Después buscamos por las cámaras y bueno, encontramos que eran dos personas adultas que renegaron para llevarse las Virgencitas, pero bueno, se la llevaron. Y caminando tranquilamente después por calle de Arquí. Igual hubo un par de clientes que me decían, pero yo pasé a las 8, estaba, le recé, la toqué y bueno, se ve que fue cuestión de 5 minutos y se llevaron a la Virgencita. No es una estatuilla más, no es un objeto decorativo. ¿Qué es lo que representa la Virgen para vos y para el barrio? Mirá, con la Virgencita hay mucha gente que ni siquiera es clienta mía, pero que pasa, le reza, le deja notas, le hace peticiones, llora con la Virgencita. Para mí es muy especial, aparte de que me acompaña hace 22 años, y me la dejaron los dueños anteriores que son amigos nuestros, con la idea de que me proteja, que nos cuide y bueno, y hacer un bien a la gente porque a la gente le gusta mucho estar acá. Y te digo, se pasa unos cuantos minutos rezándole. Así que muy especial. ¿Qué es lo que más te angustió de estar perdiendo? Que me hayan llevado de esa manera porque nunca me esperé que me lo pasara. Me han roto un par de veces, así el techito, le he puesto otras rejas, le hemos cambiado el candado, qué sé yo, pero o sea, le robaban la plata que la gente le deja. Pero nunca, nunca me la habían llevado. Entonces, como que ahora estoy pidiendo que por favor me la devuelvan. Que me la hagan llegar de cualquier manera. Me la dejen en la esquina, en el cordón, no sé, en la iglesia allá de San Antonio, pero que me la devuelvan. Por favor. Los que hicieron esto, ¿qué pensás? No, yo creo que no, 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 no me da para pensar nada porque si sos religioso no robás menos una virgencita y aparte son virgencitas de 30 años, o sea, que están desteñidas, que están rotas, tienen algunos caches, la capita que tiene, tiene una capita celeste, ya está prácticamente blanca. O sea, para ellos no les sirve, económicamente no les sirve. Fundamental que nadie compre esta virgen porque creen que la intención quizás haya sido la venta de la misma. En este sentido vamos a destacar, tiene un tamaño importante, ¿cómo la pudieras describir? Sí, no, tenía así 50 centímetros más o menos la virgencita de San Nicolás y después la difunta Correa sí era más chiquita, 20 centímetros, estaba acostada con el bebé al costadito.